En entrevista con el licenciado Gabriel Espinosa Muñoz, delegado de Educación, Región 6. Licenciado, muy buenas noches, ¿cómo está? Bien, Maribel, qué gusto saludarte. Un saludo a Eliseo Camarillo también. Y a todos los lectores de suroeste de Guanajuato, que además siempre es un gusto platicar con ustedes, sabiendo que suroeste siempre ha sido un aliado del sistema educativo. Muchas gracias, buenas noches, estamos a las órdenes. Bueno, para nosotros realmente es todo un gusto y un honor el poder coadyuvar con la Secretaría de Educación, específicamente con la delegación Región 6, dando a conocer a nuestro auditorio los temas más relevantes, las estrategias en materia educativa. Licenciado, se cerró el ciclo escolar 2020-2021, un ciclo completamente atípico, diferente. Para los cierres de ciclo, cuando trabajamos de manera presencial, pues estos días son días de mucho trajín, de mucho correr de un lado para otro, buscando estar en la mayor cantidad posible de ceremonias, toda vez que, para mí es un momento muy especial. O sea, yo entiendo que para una familia que un hijo suyo termine desde preescolar, primaria, secundaria, preescolar, universidad, es un momento muy especial y por eso es que buscamos estar. Sin embargo, ahora no es posible. Todo eso lo hemos trabajado de manera virtual. Solamente algunas escuelas en pequeños grupos tuvieron algunas ceremonias. Y, bueno, a mí me ha tocado más bien irlos viviendo todos de manera virtual a distancia. Y, bueno, aprovecho para saludar y felicitar a todos esos jóvenes y jovencitas que culminaron algún nivel escolar. Y, bueno, lo hemos visto en Irapuato, en Abasolo, Pueblo Nuevo, Pénjamo. Ayer lo veíamos por aquí en el municipio, en compañía del alcalde, en donde vino usted a tratar temas importantes en materia educativa, pero también a la inauguración de una barda perimetral. Sí, fíjate que estamos nosotros visitando escuelas de los diferentes municipios, también en ese ánimo de saludar a papás, de saludar a maestros, de ir estableciendo de nueva cuenta actividad en las escuelas. Y el día de ayer, perdón, efectivamente estuvimos con el alcalde, con el doctor Juan José, que además ha sido un excelente aliado en términos educativos. Y muestra de ello fue lo que ayer vivimos. Bueno, una barda que construye la administración municipal ahí en Magallanes. Y me decía, acompáñame. Y por supuesto que estamos ahí. Máxime, aunque acabamos de tener una reunión con el señor secretario hoy, donde nos comentaba que es importante fortalecer el vínculo, no solo con los alcaldes, sino con diferentes actores sociales, toda vez que si pensamos en un eventual regreso a actividad en las escuelas, vamos a requerir muchas manos, Maribel, vamos a requerir muchas voluntades. Y algo que hemos estado platicando y que el señor secretario nos comentaba el día de hoy, nos reiteraba eso, hay que buscar tener mucha cercanía con alcaldes, con empresarios, con asociaciones civiles, con agrupaciones sindicales, con todas las manos y las voluntades. Toda vez que el día que planteemos el regreso vamos a necesitar muchas personas involucradas para cuidar que el proceso de regreso de niños y niñas sea un proceso ordenado y también sin riesgos de contagios. Básicamente ese es el enfoque. Así es de que ayer estuvimos por allá. En próximos días, Maribel, estaremos reuniéndonos con los demás alcaldes de la región y no solo con alcaldes, tocando puertas de muchos actores sociales. Usted se reunió con el secretario de Educación, el señor Jorge Hernández, y con más delegados regionales a fin de establecer políticas y estrategias para un óptimo regreso a las aulas. Sí, efectivamente, convocó a los ocho delegados. Hay que recordar que el Estado se divide en ocho regiones. Y estuvimos intercambiando experiencias y estrategias que estamos operando cada uno en esta dinámica. Me da mucho gusto comentar que lo que presenta la región suroeste ha sido de interés para todo el Estado y también cosas que están haciendo mis compañeros en otras regiones. Bueno, sirve, Maribel, para ir fortaleciendo la estrategia que operamos. Hoy el señor secretario decía, nos toca fortalecer el trabajo, retomar ritmo en las escuelas. Me parece que una primera forma es siendo nosotros ejemplo. Por eso es que te comentaba, ya desde hace semanas estoy visitando escuelas, estamos visitando municipios y estamos provocando ese movimiento en torno al regreso posible a las escuelas. Bueno, se está llevando a cabo un programa por parte de la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato, un programa que es de pilotaje. Ya a través de este se han logrado como que establecer las normas o los parámetros para este óptimo regreso a clases. ¿Ya es un hecho que se estará regresando a las aulas? Bueno, hay que recordar que dependemos nosotros, en términos de regreso a actividad presencial, de las indicaciones y las disposiciones que marque la propia Secretaría de Salud. Sin embargo, algo que comentaba el señor secretario es, si eventualmente nos marcan la pauta de regreso, tenemos que estar en condiciones ya de operar. Y el pilotaje es un esfuerzo que realizamos de cara al cierre del ciclo escolar, en donde en el caso de la región casi 200 escuelas participaron en ese proceso. Y a nosotros lo que nos permitía, valga el término tan coloquial, era que las escuelas se fueran calando. Las escuelas se fueran dando cuenta cómo andan sus protocolos, cómo está su infraestructura, pero además, en términos educativos, si los maestros estaban ya en condiciones de tener actividad presencial. Nos da mucho gusto comentar que a la región nos fue muy bien, y nos fue muy bien en términos, primero, de que vimos a maestros, los padres y alumnos contentos, pero también de que en términos de contagios, Maribel, solamente tuvimos un caso, y debo de comentar que no fue un caso generado en las escuelas. Fue un caso que se detecta en una familia, la familia avisa a la escuela, y eso nos permite a nosotros evitar que se genere un brote en un plantel. Así es de que la escuela, la familia lo detecta, perdón, la familia lo atiende, pero la familia además avisa a la escuela. Nosotros establecemos cuatro momentos en donde es importante hacer esta identificación de riesgos. Primero, en la familia, que fue en este caso donde se detectó. Segundo, en los accesos a la escuela. Tercero, en los accesos y convivencia en el aula. Y cuarto, cuando nosotros ya como escuela entregamos de nuevo cuenta al alumno a las familias, o cuando ya se retiran del plantel. Entonces, algo que nos permite pensar que nos fue bien en pilotaje, es que este caso, y único caso que se detectó en la región, un caso que opera en el primer punto de control, que es la propia familia. La familia detectó y la familia avisó. Así es de que nos fue bien. Yo creo que fuimos encontrando buenas prácticas. Y algo que comentaba el señor secretario hoy, es que esas buenas prácticas detectadas durante el periodo de pilotaje nos pueden servir para que todas aquellas escuelas que no entraron a pilotaje, porque hay que recordar que la voluntario, sí puedan aprender de la experiencia de estas casi 200 escuelas para pensar en un evento de regreso. ¿Cómo será el regreso a clases? ¿Será todo el alumnado completo? ¿Será por etapa? ¿Será un día sí, un día no? ¿Cómo se vendrá dando si es que existen las condiciones adecuadas y si lo marca la Secretaría de Salud? Bueno, yo creo que el pilotaje nos permitió identificar los cómo se hicieron. Y si pensamos en regresar a actividad presencial como lo vivíamos antes de la pandemia, yo creo que tenemos nosotros que olvidarnos de ese escenario. Si bien cada escuela va identificando la mejor forma en que pueda trabajar de manera presencial, yo adelanto que seguramente será con grupos reducidos, Maribel, a lo mejor con horarios reducidos, pero además con un estricto apego a los protocolos. O sea, no tiene sentido reunir a 600, a 1,000 alumnos en un solo espacio provocando riesgos de contagio. No, muy seguramente tendremos un esquema combinado entre alguna actividad presencial, otra actividad que seguirá realizándose a distancia, los maestros trabajando como en los dos niveles, con unos alumnos presencial, con otros alumnos todavía a través de plataformas. Y básicamente lo que se está buscando es que comencemos a regresar, comencemos a reactivar el sistema educativo, pero siempre cuidando y garantizando que no hay riesgos en ese sentido. Yo creo que esa es una premisa. Si bien lo hemos cuidado en año y medio, sería, me parece, vano todo ese esfuerzo que hoy pusiéramos en riesgo al sistema educativo sin tener controles. Licenciado, como usted lo comentaba, y acertadamente la educación no se detuvo, los maestros siguieron avantes, usted siguió desde su trinchera, las USAES también, y aquí estoy viendo una publicación en Facebook de Laura Mesquite, en donde usted brinda un reconocimiento a los alumnos de la Escuela Maestro David Alfaro Siqueiros. Me parece, digo, y agradezco el que retome esa publicación, porque también es digno reconocer esos buenos esfuerzos. La Escuela David Alfaro Siqueiros es una excelente escuela, con un excelente liderazgo, pero que además de manera constante Maribel obtiene resultados. Y como esa, muchas otras escuelas se han haciendo su mejor esfuerzo, y algo que decíamos es, a ver, si vivimos todo un ciclo escolar, trabajando a distancia, es importante reconocer esos buenos esfuerzos. Yo te quiero comentar que lo hacemos con mucho gusto, y escuelas, escuela como la de hoy, como le decimos de cariño la de David Alfaro Siqueiros, son escuelas que merecen ser reconocidas. Yo no sé si tú sabías, pero esta primaria es una de las primeras que más alumnos aportan a Escuela de Talentos. Hay que recordar que Escuela de Talentos es secundaria, toma a los mejores alumnos de todo el municipio, y esa escuela cada año aporta a niños a Escuela de Talentos, y lo vemos con esos resultados. Entonces, reconozco el trabajo de esa escuela, pero además reconocemos el trabajo de muchas otras escuelas que tienen resultados sobresalientes como esta. Licenciado, alianzas que se han generado entre docentes, entre alumnado, alcaldes sobre todo, han sido de gran ayuda para que la región 6, que me atrevo a aseverarlo, que es una de las regiones en materia educativa más avantes, y eso gracias al liderazgo personificado en Gabriel Espinosa Muñoz. Fíjate que hoy teníamos reunión con el señor secretario, y nos comentaba de la importancia de fortalecer los vínculos. El día de ayer estuvimos con el alcalde de Pénjamo, nos tocó por ahí, ya lo comentábamos, visitaron la telesecundaria, pero además el reto que tenemos es fortalecer el vínculo con todos los alcaldes, con empresarios, con las asociaciones, con cámaras, con agrupaciones de todas las índoles, que nos permitan sumar esfuerzos de cara al posible regreso a actividad presencial. Vamos a requerir muchas manos, Maribel, vamos a requerir muchas voluntades, invitar a los papás para estar pendientes, toda vez que cada escuela tiene un comité de salud, pero yo creo que en este momento todos los papás tenemos que tener muy claro que la escuela nos necesita, y tenemos que sumar manos. Entonces, sí, efectivamente, el esquema de alianzas en la región suroeste es un esquema que ha funcionado bien, y hoy más que nunca necesitamos muchas manos y muchas voluntades. Delegado, lo veía yo también a usted en compañía, lo vi por ahí en publicaciones, del señor gobernador, Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Sí, nos tocó acompañar al señor gobernador en días pasados al municipio de Abasolo, donde prácticamente se está haciendo nueva la secundaria de Gil Uribe. Y mira, yo creo que es importante destacar que liderazgos como el de Jorge Hernández, nuestro secretario del señor Diego Sinue Rodríguez Vallejo, nuestro gobernador, pues te obliga necesariamente a no bajar el ritmo. Algo que nos comenta en lo corto, señor gobernador, digo, en la confianza de Gabo, no hay que aflojarle, hay que seguir trabajando en términos educativos, y, pues bueno, él nos pone la muestra. Él está recorriendo todo el Estado para mantener a todo el gobierno y sus diferentes instancias en pie y trabajando. Así es de que, agradecemos que nos visite, porque además su visita nos motiva. Licenciado, ahorita que usted mencionaba que fueron a, lo acompañó usted al gobernador, a donde se está construyendo una escuela, sí es bien importante mencionar y hacer de conocimiento a toda la ciudadanía que si bien por el hecho de la pandemia fue imposible que las escuelas estuvieran concurridas por el alumnado y el personal docente, esto por medida preventiva, ¿no? No por ello las escuelas se detuvieron desde casa, bueno, tomando clases los maestros a todo lo que da, pero la infraestructura educativa, híjole, se vio sumamente beneficiada. Bardas perimetrales por aquí, construcciones de escuelas por acá, rehabilitaciones, bueno, un sinfín de obra de infraestructura educativa. Sí, de hecho, una muestra de ello, si acaso, que comentábamos de la Virgilio Uribe, que mira Maribel, si tuviéramos nosotros actividades presenciales en la Virgilio, esta obra hubiera sido muy complicada, porque tendríamos que buscar un lugar en donde los niños recibieran sus clases. Hoy afortunadamente están desde casa y parte de los acuerdos que generamos con los propios maestros y padres de familia es que si eventualmente regresamos a actividad presencial y la Virgilio aún no está concluida porque estamos visualizando que los propios tiempos de construcción nos llevarán a eso, es que seguirán trabajando desde casa, pero como la Virgilio tenemos la Niños Héroes en Pénjamo, la Niños Héroes en Pénjamo, digo cabecera y en comunidad, mucha obra en Santana, recorremos y vemos muchas obras en toda la región en los seis municipios y eso nos permite afirmar que si bien la pandemia nos vio afectados en términos de presencia en las escuelas, nos facilitó procesos de construcción al grado de que en este momento llevamos arriba de 300 escuelas, casi 350 escuelas atendidas con acciones de mantenimiento y para nosotros eso es prioritario porque nos permite contar con espacios educativos listos para recibir a los alumnos en cuanto nos digan que tengamos que regresar. Así es de que la ausencia de alumnos nos ha permitido trabajar de manera más rápida y de manera más eficiente para preparar los espacios educativos. Y espacios de calidad e inclusivos. Sí, claro, por supuesto, yo creo que el señor gobernador lo ha dicho y Pedro Peredo, director de INIFIC, también lo comenta, excelentes obras, las que se realizan en Guanajuato, hoy Guanajuato en términos educativos es un referente por el tipo de infraestructura y qué mejor, miren, me parece que son espacios muy dignos para los alumnos pero también muy dignos para nuestros maestros. Acaba de usted de decir la palabra clave en materia educativa Guanajuato es un referente. Concuerdo completamente con usted, es algo palpable a la vista de todos, ¿qué más viene? Ya, yo quiero comentarte que me parece que los maestros hicieron y están haciendo su mejor esfuerzo. Muchos sectores sociales y económicos pararon en algún momento sin embargo el sistema siguió funcionando. Los maestros siguieron innovando, siguieron buscando nuevos esquemas y yo creo que es conveniente hacer un acto y decir gracias maestros por ese trabajo. ¿Qué viene? Seguirnos preparando. Yo creo que lo que hoy aprendimos durante la pandemia no lo podemos nosotros echar en saco roto o dejar de lado. Regresaremos a lo mejor la actividad presencial si así lo marcan las autoridades de salud pero todo esto aprendido de uso de tecnología de uso de plataformas de uso de aplicaciones tendrá que ser ya un elemento permanente en el proceso educativo y hoy vamos a tener maestros mucho más capaces mucho más capacidades mucho más fuertes pero con herramientas mucho más sólidas para seguir trabajando con los alumnos así de que gracias a todos los maestros por su esfuerzo y sé que lo que viene viene muy bien en términos educativos. Ya para concluir y agradecerle ampliamente que nos haya brindado este espacio de su tiempo para nosotros es realmente muy valioso el poder contar siempre con la perspectiva la opinión la coadyuvancia de su persona un último mensaje para nuestro auditorio por favor pues inicialmente agradecer Maribel agradecer a ti al deseo Camarillo a todos los auditores suroeste que siempre nos apoyan siempre están pendientes primero agradecerles agradecer los maestros agradecer a los papás y pedirles que estemos listos hoy más que nunca necesitamos estar listos pero trabajando muy de la mano todos de cara al arranque siguiente ciclo escolar y decirles que desde la parte de Secretaría de Educación estamos trabajando que el señor Secretario nos ha pedido estar listos y decirles que la delegación regional y las UCEDES ya están trabajando de manera normal si algo se ofrece estamos a sus órdenes y decirles que el reto es que este sistema educativo no pare y que con aliados como ustedes como suroeste de Guanajoto nos tendrá que ir bien a todos licenciado muchísimas gracias excelente nochecita